Música Esta exposición que le pusimos Fogo MX porque es una exposición de fotografía contemporánea de México surge de una colaboración con Luz del Norte Luz del Norte es un proyecto que encabeza Alfredo de Estefano en Monterrey muy importante, que está haciendo cosas muy interesantes y este es el tercer concurso que él convoca de fotografía contemporánea mexicana la verdad es que la fotografía mexicana está en un nivel muy interesante, muy potente vamos a ver propuestas de gente muy joven así como de fotógrafos y artistas que ya tienen una gran trayectoria 55 artistas de todo el país, creo que están prácticamente en todos los estados representados hay más de, creo que son 400 obras y registraron su obra más de 800 autores para esta selección en la que quedaron estos 55 en esta ocasión lo que estamos haciendo no pretende ser un termómetro sino más bien un calidoscopio y entonces mostrar lo que se está haciendo en las regiones geográficas pero al mismo tiempo lo que están haciendo autores de todas las edades hay de siempre, de autores fotográficos que nos han acompañado como Lourdes Arneira, Pedro Sondemoc y hay muchachos que son totalmente del siglo XXI porque apenas están cumpliendo los 18 años entonces en ese sentido tenemos una visión que no solo son los territorios del país sino también son las generaciones que están haciendo imagen en el país e inclusive contrapuesto cómo se hacía imagen antes cómo se hacía foto antes y cómo se hace imagen ahora lo que urge es que haya muchas más propuestas el gran reto que está allá afuera ya ni siquiera es la política cultural, ya no son los museos es el Instagram y entonces en esto de Instagram es un territorio donde de verdad no es el criterio de los jurados no es el criterio del Fonca es el criterio de las miles de personas que te comparten y te hacen ser un creador sobresaliente en el mundo digital de las imágenes de hoy aquí hubo selección de la obra pero no hubo una curaduría de la obra con esto lo que quiero decir es que lo que mandó el autor como lo mandó es lo que se exhibe pero en este caso no se deforma ni su concepto, ni lo que él quiera mostrar esta es una exposición de autores entonces es como ellos deseen hacerlo y lo que van ustedes a juzgar y lo que el público va a ver y lo que el público va a compartir son la visión autoral de fotógrafos y eso creo que es súper importante en este mundo porque no impone visión sino más bien comparte perspectiva se inauguramos este sábado 12 de mayo clausuramos en agosto, 12 de agosto también a lo largo de estos tres meses habrá diversas actividades que son conferencias pláticas con los autores mesas redondas discutiendo sobre la foto contemporánea y alguno que otro evento musical también porque como bien decía el compañero la imagen y la música cada vez tienen más que ver eso es lo que se viene ¡Suscríbete al canal!